Ok, hoy fue el cumpleaños de Úrsula Estrengue, quien llegó a los 48 años de edad. Tenemos el video de que anoche, a la medianoche, Isaac Delgado fue allá hasta la casa de Úrsula, no le llevó serenata, se ahorró ese billete y dijo, sabes que si yo sé tocar el violín, yo mismo voy y te canto. ¡Qué bello! Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. Existen detalles que no tienen precio y realmente aquí desde el Guasmo Sur, ¿desde qué barrio? ¡La Bananera! Desde La Bananera, mira Úrsula todo lo que han hecho, este mural maravilloso. Y aquí vamos a pachanguear también. ¡Qué lindo, qué lindo detalle! ¡Que viva la Santa! ¡Que viva! ¡Viva! 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 ¡Qué igualito, miren! ¡Qué bonito! ¡Qué gran talento del maestro Pedro! ¡Qué pesado! ¡Qué bonito! Realmente Ecuador tiene grandes artistas. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué sacas, sacas, sacas! En alguna oportunidad, una afamada comunicadora me realizó una pregunta de esas con tinte amarillista. Me dice, ¿cuál es la mujer más importante de tu vida? Yo lo único que supe responder fue la realidad actual, y es que sí. Lo más importante en mi vida son Dios, mis padres, mi familia y ella. Al decir ella me refería a ti, Úrsula, que el día de hoy aprovecho esta oportunidad para agradecerle a Dios este año más que te da de vida. Agradecerle por permitirnos estar juntos y por permitirme estar junto a ti celebrando este día tan especial. Sé, y estoy muy seguro que tienes que estar asombrada, al igual que yo, también estoy. Pero, nada, quiero aprovechar esta oportunidad para decirle un feliz cumpleaños a mi novia. Un feliz cumpleaños a mi persona favorita. Ok, a ver, hay tres cosas por analizar ahí. Primero, el mensaje de Isaac, que no lo dejaron ir en vivo, pero igual, Mariuchi le dio permiso para que me den esa nota de 30 segundos. Lo segundo que hay por analizar es la tocada del violín a medianoche, o también me va a decir que no le gusta el violín. No, me encanta. Y la tercera es la del mural. A ver. A ver, me parece que es súper detallista. O sea, ¿saben qué? Lo que pasa es que, de verdad que... Oye, es tu mano, es el extraterrestre. ¿Por qué? Porque hace todo bonito, ¿no? Es distinto a todos los hombres. A ver, me parece un detalle muy lindo para Úrsula. Yo creo que por eso Úrsula está tan enamorada de él, porque realmente tiene detalles muy lindos. Son pocos los hombres que se dan el tiempo, miran hermoso el mural y todo lo que le llevo. La verdad es que uno se enamora con esas cosas, ¿no? A mí personalmente sí me gusta. Ah, ok. A ver, pero si la carta no me gusta. O sea, no me gusta el contenido. No le entiendo, está mejor. Pero bueno, en todo caso, te estoy molestando. Isaac, no a ti. Ahí está. Con el tema de que tienes recogente. El tiempo que pudimos compartir como compañeros es un chico con muy buenas bases, familiares, con muy buena crianza. Es un niño dulce, sencillo, muy inteligente. Y la verdad es que yo lo conozco, conozco esa parte linda de él. No esperaba menos, no esperaba menos de Isaac. Isaac es muy detallista en todos los aspectos. Es un tipo muy dedicado. Yo creo que no solo él se ha ganado una buena mujer, sino que ella se ha ganado un buen hombre. Un hombre que a esta altura del partido sigue existiendo. Es raro ver a un tipo así. Es raro. Y de hecho, mira, la gente habla mucho del tema de la edad. Yo sí creo que en muchas ocasiones sí afecta. Pero cuando estás enamorado y tienes la convicción de que con esta persona quieres hacer una vida, pues bien por él. Porque imagínate, yo sí me pusiera a pensar ahorita, tengo 34. Que me salga un chico de 18 años menos, créeme que no. Ser un bebé, ¿no? Pues un peladito. Para mí sí me pesaría mucho iniciar una relación sentimental con tanta diferencia de edad. Pero vemos en este caso que Ruampi, como le dice, nosotros le decimos Ruampi, a Santiago, porque él hizo hace tiempo un comercial. Se ha entregado, se ha entregado el amor, está a México, mi amigo. Ya lo ha entregado todo. Lo ha entregado todo. Beso, beso Isaac, ¿sabes qué te quiere decir? Seguimos en el T.C. A ver, usted, Eli. No, me parece un chico súper inteligente. Él se acopla a... Al mural, ¿qué le pareció? Interesante, bonito. O sea, es lo que yo te quiero decir. Si yo tengo una novia de 20, 21 años, me la voy a llevar a la discoteca, la voy a hacer vivir. Entonces, él se acopla a la situación. Él está enamorado de una mujer que es una dama, es una mujer de valores. Entonces, él trata de llenar los detalles a la altura que Úrsula lo merece. Entonces, a mí me deja mucho una muy buena sensación y sí creo siempre que los valores vienen de casa. Y cuando yo veo a este chico, siento que detrás de este chico hay una gran mamá que lo ha educado y le ha enseñado a respetar y a valorar a una dama. Y es lo que proyecta. Entonces, yo creo que él se acopla a la situación. Ursulita es una dama y él la está tratando y valorando como tal. 1.800, faltan dos minutos para el torteo del celular. Nombre, apellido, ciudad. Si no te quedas colgado.